El mayor resumen que puedo entregar hoy es decirle a la comunidad que nos comprometimos con un plan de desarrollo que tenía 207 metas, de las cuales logramos cumplir el 99%. Así las cosas que ese es el mayor resumen que le podemos dar y que se concluye con entregar un municipio saneado fiscalmente sin deudas con las entidades financieras, un municipio que cumplió con atender a la comunidad porque la mayor inversión que ustedes pueden identificar en el informe que estamos presentando hoy, que va a estar colgado en la página de internet, se hizo en la gente. A través de las inversiones en educación, las inversiones en salud, la inversión en desarrollo económico, la inversión en cultura, en deporte. Por cuanto consideramos que cada que nosotros hacemos una acción que favorezca a la comunidad, la infraestructura que hagamos va a ser más útil porque la comunidad va a estar tranquila y va a estar contenta. Así que me voy contenta, satisfecha de todo lo que pudimos hacer en beneficio de la comunidad villarricense. Entregamos una mesa de víctimas fortalecida, una mesa de víctimas renovada y pues con muchos ánimos y ganas de trabajar hacia futuro. Este mes de diciembre pues estamos haciendo cierre de todos los programas, cerrando administración municipal y ayer tuvimos también la oportunidad de cerrar y clausurar la actividad con los adultos mayores del municipio. Más de mil adultos estuvimos en el CICS de Parque Sur conmemorando el Día del Adulto Mayor y celebrando pues la despedida de año donde pudimos realizar el reinado de la señorita adulta mayor, donde quedó elegida la señorita primavera, unos trajes típicos muy bonitos. Y yo creo que eso hace parte de este cierre, de esta vigencia, porque uno de los programas de bandera que tiene el municipio es el programa de adulto mayor, el cual esperamos se siga fortaleciendo, que todos los esfuerzos que se hicieron desde esta administración, desde comprar la sede para el adulto mayor, proveerles aumento de cobertura a los adultos en el programa de fortalecimiento nutricional, proveerles atención integral con el equipo psicosocial pues hacen parte de todo ese acervo que tenemos que entregar a la población en el marco de la política que fue aprobada desde el 2016.